Te explico, mira, desde un, lo hemos dicho, 4-3-3, hay veces en las que uno de los volantes es el que abre el campo y un lateral es el que abre por el otro lado y los tres de atrás, de los cuatro que nos quedan, uno se va, los tres son los que se quedan, se meten la pelota. El otro día con Rafa Márquez aprovechando su condición de central, lo pusimos en Wembley, recuerdas, de tercer volante. Abrimos a los centrales y Rafa fue el que vino a sacar la pelota, esa es otra posibilidad. Y entonces los laterales son los, concretamente, si es guardado o barrera los volantes que tenemos, pues ellos tienen la tendencia de ir afuera y uno les pide, pero si es Torrado y Juárez, por ejemplo, dejo que vayan Salcido y que vaya por la Aguilar y Márquez es el que se mete. Entonces, juegue quien juegue mañana, Gambia, perdóname, vamos a hacer eso. Y Javier juega con dos puntas en su equipo, ¿no? Entonces es normal cuando juegas 4-4-2 que a esos dos les pidas mucha movilidad, uno va por el costado. Aquí jugamos con tres y sí nos gusta tener un referente en el centro. Qué mejor maestro que Guillermo, que es un especialista en esa posición. De todos modos, nosotros en los entrenamientos hicimos mucho en que aprenda a jugar mejor de lo que ya lo hace de espaldas al arco, ¿no? Está claro que en los últimos partidos nos ha costado hacer goles. Llevamos de a uno, los últimos cinco de a uno, de a uno, como que vamos golpeando los pinches goles. Pero bueno, vamos poquito a poco mejorando. Tenemos llegada, tenemos ocasiones, tenemos posibilidades y no concretamos en la proporción que nos gustaría. Nada, los porteros tienen que jugar cuando son requeridos. Y cuando no son, tienen que tener la misma conducta con su compañero que va a iniciar. Eso de que necesita confianza, eso lo vengo oyendo. ¿Y qué? ¿Y el suplente o los otros no necesitan confianza? Si tú dices, este es uno y los demás ya se chiflaron para todo el mundial o para todo el evento, para toda la constatación. Si llegamos 45 días juntos, juega Michel porque quiero que juegue y no tengo nada decidido en la portería. Estoy absolutamente contento con los tres.